Red Social X y Elon Musk, su dueño, el magnate millonario, dueño de algunas empresas vinculadas con esto, SpaceX, Tesla, también X, ha ingresado en una disputa con Brasil, Paulo. Así es, una disputa, Úrsula, que es importante retomar, tiene que ver con el atentado golpista del 8 de enero que desencadenó una serie de investigaciones sobre los autores, sobre las herramientas, de dónde se distribuyó toda la información y entre estas investigaciones se marca X, X Twitter y en el marco de esa investigación, por difusión de noticias falsas, en la que figura el empresario por sospecha de haber cometido delitos de obstrucción a la justicia, organización criminal e incitación al crimen. Eso es decir, la Suprema Corte de Brasil pidió que se derrumbaran cuentas falsas, cuentas que propagaban, diseminaban información falsa. X no atendió las demandas, retiró la oficina de X de Brasil y dejó sin representación legal de la empresa. Bueno, eso atenta y ataca a la Constitución Nacional de Brasil, de lo cual la Suprema Corte es importante decir, no es una decisión autocrática de Alexandre de Moraes. Está respaldada, los 11 ministros de la Suprema Corte convocó, obviamente, a la empresa que ponga un representante legal. Elon Musk desafió a través de sus propias redes diciendo que no, que eso era un atentado a la democracia, a la libertad de expresión, perdón. Y bueno, entonces se ejecutó la sentencia, la suspensión de X en Brasil hasta que la propia empresa decide oficina y representante legal en el país. Sobre ese tema le vamos a dar la bienvenida ahora, para desarrollarlo en profundidad, a nuestra querida compañera Sofía Escacerra, experta en temas de tecnología, a quien consultamos cada semana aquí. ¿Cómo le va, Sofi? Hola, buen día. ¿Cómo están en este día tan lluvioso? Por favor. Y Santa Rosa nos trata... Estoy con todo el trabajo solamente de salir a hacer las compras. Muy bien. Así nos trata Santa Rosa, es verdad. Reponíamos la información, Sofi, para hablar de este tema, bueno, las cuentas de quienes viven en Brasil, que están en este momento suspendidas y tienen la red social X, que antes llamábamos Twitter, a raíz de esta discusión entre este empresario y la Corte Suprema de Justicia de Brasil. Así es, así es. Bueno, a ver, este tema tiene muchas aristas. Ayer se armó mucho debate en Twitter, en Twitter Argentina, por este tema, y la verdad es que a mí me parece que lo que dijo el presidente Lula da Silva, que muchos lo han visto, diciendo, miren, si la ley rige para mí, también rige para el señor Elon Musk, si él tiene negocios en Brasil, lo lamento, pero se tiene que acatar a las leyes y al sistema judicial brasilero, le guste o no le guste, esto a mí me parece una demostración de soberanía, de autoridad, realmente ejemplar y maravilloso. O sea, me encantaría que nuestro país haga lo mismo y que realmente reafirme su soberanía diciendo, no, mirá, si vos hiciste las cosas mal, lo lamento, pero tenés que pagar las consecuencias. Ahora bien, dicho esto, dicho que está muy bien lo que dijo el presidente Lula, y que está muy bien que Brasil accione contra la empresa, porque se demostró que la empresa atentó contra la democracia, y dicho sea de paso, no es la primera vez que lo hace, porque ya Elon Musk, con un desparpajo tremendo, había tuiteado cuando fue el golpe de Estado en Bolivia, le vamos a hacer golpe a quien se nos cante, no sé si recuerdan ese tuit tan tremendo que había posteado cuando se hizo el golpe de Estado en Bolivia, o sea, no es la primera vez que el señor Elon Musk tiene este tipo de prácticas en la región, y lo va a seguir haciendo, entonces, dicho todo esto y aclarando toda esta cuestión, a mí sí lo que me pareció muy mal, muy mal, y trae a la reflexión profunda sobre por dónde se corta el hilo siempre, es cuando empezaron a atacar a los usuarios con la decisión de la corte. ¿Por qué? Porque lo que dice la decisión de la corte es que Twitter se tiene que ir, que las plataformas tienen la obligación de dar de baja la aplicación, o sea, Google, Apple, y por todos los lugares donde accedes a la plataforma, tienen que dar de baja la aplicación, con lo cual los brasileros no podrían acceder más a X, no sé si en este momento ya está efectivo, y si los brasileros siguen teniendo acceso o no, pero no deberían tener acceso a la plataforma, pero el fallo va un poquito más allá, y dice, si vos tenés un VPN extranjero, y ahora voy a explicar qué es, te va a caber una multa por haber accedido a X a través de un VPN extranjero, y esto es lo que a mí me parece recontra mal, recontra mal, por muchos motivos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces las personas utilizamos, y me incluyo, cuando no podemos acceder a un servicio en nuestro país, o porque tenemos algún problema, o porque queremos respaldar nuestra ciberseguridad, o por un montón de cuestiones, lo que se hace es, se alquila una VPN. ¿Qué es esto? Es que yo estoy en mi casa en Buenos Aires, y mi conexión a internet se conecta a un servidor norteamericano, o un servidor europeo, o un servidor en la India, o donde sea, y ese servidor me provee el servicio de internet a mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? No pueden rastrear que yo estoy en la República Argentina. O sea, es como si yo me hubiera conectado desde una computadora europea, norteamericana, hindú, o donde sea que quiera en el mundo. Esto es algo muy común que se usa mucho por distintos motivos, no es solamente para negocios turbios. Uno lo puede utilizar para seguridad, uno lo puede utilizar, por ejemplo, yo la vez pasada tenía que hacer, a trabajar a través de una plataforma que no estaba accesible en Argentina. Sencillamente, no tenía negocios en Argentina, la plataforma no estaba accesible, contraté una VPN y desde ahí pude ingresar perfectamente, sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, esto es algo muy común que se hace todos los días. Una vez, Sofi, bueno, estaba en un viaje y allí se usa, por ejemplo, WhatsApp, se usan otras redes, y yo para poder conectarme con Argentina, incluso para trabajar periodísticamente, tuve que hacer eso. Exactamente. O sea, es algo que los usuarios utilizamos casi a diario, es muy común, hay gente que no lo conoce, pero la gente que está más avispada con internet, lo solemos usar. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Este servicio es un servicio de seguridad, de seguridad informática que se le brinda a usuarios. Con lo cual, primero yo no sé hasta qué punto lo van a poder cumplir esto en la Corte, porque los servicios de VPN no tienen por qué decirte qué usuarios tienen y quiénes pidieron un servicio de VPN en Brasil. Pero si los obligan a decirlo, sería una falla tremenda contra la intimidad y la privacidad de los usuarios. Pero además, esto es muy importante entender, en vez de agarrársela contra el poder económico, que es lo que hay que hacer, y poner a este señor Elon Musk en el banquillo de los acusados, porque realmente lo que está haciendo es una barbaridad y hasta da para un juicio internacional, van y le dicen a los usuarios, no, si vos entras a la plataforma, a vos te va a caber una multa. Y esto es lo que a mí me parece mal, porque al final siempre los usuarios terminan pagando o la población termina pagando por los desastres que hacen otros, ¿no? O sea, ¿qué culpa tiene un brasilero promedio que se quiere conectar a la red social por trabajo, por lo que sea, por lo que necesite, y lo tiene que hacer a través de una VPN? ¿Qué culpa tiene esa persona de que el señor Elon Musk trató de hacer un golpe de Estado en Brasil? O sea, no, me parece que acá está todo muy confundido, o sea, a mí me parece perfecto lo que ha hecho Brasil, la verdad, ojalá en Argentina imitemos un 10% de eso, o sea, no estoy criticando que hayan puesto a X en el banquillo de los acusados y que le hayan dicho, señores, ustedes tienen que cumplir las normas brasileras, o fuera de acá, se van, y vamos a complicar mucho a los brasileros que accedan a la red X. Eso no me parece mal, sí lo que me pareció mal es esta última parte. Esta última parte, la verdad, me parece tremendo, tremendo. Perdón, Sophie, solo un esclarecimiento, una aclaración, ¿no? La multa es de 50 mil reales, estamos hablando de algo de cerca de 10 mil dólares para el individuo, la persona, o sea, realmente es una multa muy alta que accede por VPN, pero el Supremo dio marcha atrás para que no saquen los VPNs, o sea, las empresas, ¿no? Y la Orden de los Abogados de Brasil, que es una organización importante, está pidiendo la revisión del tema justamente porque lo considera inconstitucional. De esta parte específicamente, entonces. Específicamente de multa a los usuarios. Sí, porque además también, políticamente, yo creo que al gobierno esto no le sirve. Está bien que el juez no es asignado al gobierno, justamente. De hecho, el juez que determinó esto es de derecha y creo que lo puso Michel Temer, ¿no? No lo puso un gobierno popular, digamos. Con lo cual, digamos, es hasta sorpresivo que un juez de derecha se la agarre contra el poder económico de esta forma, lo cual lo celebro muchísimo, me parece perfecto. Pero me parecería bien que den marcha atrás con esta segunda parte porque los usuarios realmente no tienen la culpa. Y muchas veces uno necesita una herramienta por temas laborales. Imagínate, qué sé yo, un influencer brasilero que trabaja con clientes del exterior y necesita acceder a la red, ¿no? No puede no acceder, pierde su fuente de trabajo. Las plataformas digitales se han vuelto fuente de trabajo en muchos casos. Instagram, Twitter, Facebook, ¿no? Con lo cual, me parece que no podemos cortar el hilo por el lado de los usuarios. Y esto le juega muy en contra al gobierno de Lula porque se va a decir, ah, ven que el gobierno de Lula está en contra de la libertad de expresión. Ven que... Porque obviamente la gente no entiende que esto fue una decisión de un juez que no tiene nada que ver con el señor Lula da Silva, digamos, ¿no? La gente tiende a decir el gobierno como si fuera una entidad única, ¿no? El poder judicial, el legislativo y el ejecutivo. Y bueno, y en este caso no es así. En este caso justamente la decisión fue hecha por un juez de derecha y Lula da Silva lo que está haciendo es respaldando la parte legal, diciendo, miren, si el juez lo decidió, lo lamento, pero lo tiene que hacer el señor Elon Musk. Así que bueno, un tema con muchas aristas que da para mucho debate, hasta qué punto se hace esto también para socavar la, digamos, la imagen popular de Lula, ¿no? O sea, esta última partecita, hasta qué punto se puede llegar a jugar políticamente con eso. Es un tema que es muy delicado, es muy delicado, y que creo que atenta muy fuerte contra la privacidad de los usuarios. Y otra vez, no podemos culpar al usuario, así como en otros conflictos no podemos culpar al trabajador, no podemos culpar... Me parece que culpar a la población por lo que hacen las empresas no es la forma a ir. Ahora, Sofí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buena. Yo creo que también hay un tema bastante de fondo que es que tanto Twitter como todas las redes sociales son espacios públicos, ¿no? Hoy se han convertido en un espacio público por donde pasan un montón de debates públicos, de cuestiones personales. Pero, en definitiva, esos espacios públicos, por los que pasan tantas cosas, tienen un dueño, ¿no? Hay alguien que tiene la llave de ese lugar y que es el que define. Lo hablás con el algoritmo en muchas otras oportunidades. ¿Cómo regular empresas privadas, pero que activan en el espacio público? Digo, hay un debate ahí fuerte también para dar. Bueno, yo hace muchos años atrás había hablado con la Internacional de Servicios Públicos, o sea, el Sindicato Global de Servicios Públicos, y yo les había propuesto que desde el sindicalismo se empiece a trabajar la idea de servicio público global, ¿no? Porque estas plataformas y muchas otras herramientas que utilizamos tienen, o sea, realmente funcionan mucho mejor cuando son globales, ¿no? O sea, para mí es bárbaro poder ingresar a Google Maps cuando viajo y saber que el mapa está actualizado, que funciona, que está toda la red de colectivos, que la red de subterráneos de la ciudad, que, ¿no? Es realmente un servicio todo eso. Pero, ¿qué hacemos cuando desde la República Argentina, desde Brasil, no podemos regular lo que hacen o dejan de ser estas plataformas? ¿Por qué tienen su domicilio en Estados Unidos, son empresas norteamericanas? Sabemos muy bien que hasta te hacen estas jugarretas, ¿no? Como la que le hicieron en Brasil, que dijeron levantamos todas las oficinas comerciales, no tenemos más domicilio legal en Brasil, y fíjate en lo que haces con nosotros, porque ya no nos podés demandar, porque en realidad legalmente no existimos en tu territorio, ¿no? Y empieza a ser cada vez más complicado, con lo cual estamos empezando a necesitar un organismo internacional que diga, no, señores, ustedes tienen que cumplir con la ley local, les guste o no les guste, ¿no? O sea, se está necesitando cada vez más alguien que haga cumplir las leyes de los países, ¿no? A estas empresas transnacionales, porque realmente brindan un servicio público, o sea, brindan un servicio a la comunidad. O si no, desprivaticémoslas, ¿no? Y confisquémoslas, no sé, esa sería la otra solución, pero... Sería algo así como una estatización si tuviera territorialidad. Sí, una estatización global, digamos. Claro, pero andá a decir eso, imagínate, si con regularlas te dictilan de comunista, imagínate si llegaste a decir, confíquese, ¿no? ¿Y quién la controla, no? Después es el otro pregunta, ¿y quién controlaría esa... Sofía Escacerra. Ha lanzado, ya salió el libro de Sofía Escacerra, lo voy a mencionar, Criptomonedas, un desafío al Estado y a los bancos, una coordinación que hace Sofía junto a Martín Burgos, entonces, en este libro que prontamente vamos a encarar seguramente alguna presentación. Sofía Escacerra, muchísimas gracias, te mandamos un beso muy grande. No, muchas gracias a ustedes, y Pablo, este jueves, avísame si te puedo ver, que tengo tu habanero todavía. Ay, por favor, me encanta. A Pablo, y no lo logro ver para Árcelo, lo tengo en casa este mes. Veámonos. Fuerte abrazo, Sofía. Veámonos. Así que bueno, besos. Saludos.